Música Nos quedamos atorados por la lluvia Luego de esto pues nos encontramos a una señora Que hace unas preciosidades de aretes, de pulseras, collares Y todo eso es hecho a mano por ella misma De verdad es precioso todo lo que hace De verdad se los recomiendo, pueden visitarla Ella se encuentra a la par de boyangas cerca del parque Dije que día se pone aquí Lunes y martes Lunes y martes y cual todo el día Todo el día De nueve y media la mañana Hasta las cinco de la tarde Pues ahí vengan a visitarla Y a comprarla Que están preciosas Ella es una de tantas personas emprendedoras en nuestra isla Apoyemos lo nuestro Y siempre cualquier cosa que necesitemos Estemos ahí para apoyar todo lo que Nuestra isla nos ofrece Estas personas luchan día a día Y de verdad que merecen De que entre todos Nos apoyemos Los apoyemos a ellos Y si alguien también necesita algún video O lo que sea Para promocionar su negocio De verdad no duden en contactarme Yo con todo el gusto del mundo Puedo hacerlo Porque para eso estamos Para apoyar Bueno al final Ya terminamos de hacer los recados Que andábamos haciendo Y nos venimos a comer Ya son las cuatro de la tarde Y hasta ahorita vamos a comer Bueno no Desayunar ya habíamos desayunado Este es el almuerzo Y es la cena Demostramos que estamos comiendo Delicio ¿Qué hacemos mami? ¿Qué contás? Voy a comer ¿Qué tal la tarde hoy? Horrible Horrible Pero bueno ya vamos a comer nosotros Así que provechito Les cuento un poquito Sobre Coxsing Hall Esta es la ciudad más grande De la isla de Roatán Y es la capital Del departamento de Islas de la Bahía Esta ciudad fue fundada En 1835 Cuando varias familias británicas Se mudaron a Roatán Desde las islas Caimán Lleva el nombre del capitán Pirata John Coxsing Debido a que durante el siglo XVI Roatán fue el hogar De más de 5000 piratas Que vivían en toda la isla Las islas fueron brevemente Declaradas colonia Por el imperio británico En la década de 1850 Aunque el territorio Fue cedido a Honduras En la década siguiente Coxsing Hall Es el pueblo de la isla Ahí llegan todos los turistas Por ferry, por avión, por crucero Y es el lugar por donde se conecta A todos los lugares de la isla Ya que por aquí salen los buses Que te llevan a varias localidades Situadas un poco más lejos Coxsing Hall es un típico pueblecito Construido con casas de madera La calle principal está pegada al mar Aquí encontrarás toda variedad de bancos Supermercados, tiendas Tiendas de ropa Y aquí es donde encontramos el ayuntamiento El hospital, la aduana Y correo también está ubicado aquí Cualquier cosa que necesitamos Generalmente venimos a Coxsing Hall Ya sea medicina natural El mercado O sea, encontramos todo Y les animo a que si un día visitan Ratán Puedan darse un paseíto por esta ciudad Hola, buenos días Me acabo de levantar Ya escucho que mi mami está cocinando Vamos a ver que está cocinando Ya empezar el día Y no es tan tarde Lo que pasa es que esa señora empezó temprano Y ahí está la señora ya levantada Empezó temprano a hacer comida Limpiando el arroz esta Saluda mami Hola Y vamos a ver que estás haciendo Frijoles Los estás haciendo en el fogón va Sopa de frijoles Miren el día que bonito está Ya lo voy a ir a grabar Ese fogón está bien encendido ya Echando los platonitos a los frijoles Miren Es chicharord Vamos a hacer chicharrón Es adecuado Miren, a ver Miren esa sopa como va Bueno, mi mami ya está haciendo la sopita Así que yo me voy Bueno, ya limpio el arroz también Entonces ahora yo me lo voy a ir a hacer Vamos a hacer el arroz Juntos Haciendo el desayuno típico Hondureño No, mentira Estoy preparando un poquito de desayuno para mi mami Para mi, que comenzó a hacer el almuerzo Pero es que es temprano Entonces no hemos desayunado Y vamos a comer frutita Y ven aquí está el desayunito Papaya con sandía Y me haré un tecito aparte Pues le traigo a las señoras el desayuno Y dice Ya desayuno de baleada Bueno, pues todo ello me como las frutas Esto ya está, miren Miren Y el arroz también está Así que esto ya lo vamos a ir sacando de aquí A comer No, 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 no Gracias por ver el video.